Mi nombre es Mayela Muñiz y estoy aquí en la Universidad de Ganonay. Estamos en un evento súper, con una experiencia hermosa, fabulosa, y aprendes demasiado en estos eventos. Queremos que le pongas atención, queremos que sepas que hay algo bueno para tu salud, no nomás para tomar el café, sino tenemos cosas que realmente te ayudan a tu salud. Y también tenemos una fabulosa ganancia de dinero que puedes enrolarte aquí en Ganonay. Y damos muchas gracias a Dios por darnos esta oportunidad y estar viniendo a estos entrenamientos. Gracias y Ganonay vive. Gracias por ver el video.